Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente interesante. Porque volvemos con otro capítulo más de Team Sonic Racing. De momento vamos a seguir la serie, ¿vale? A ver si la podemos acabar pronto porque sé que nos gusta, pero bueno, hay que acabarla hasta el final. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre que sí! Todo el mundo, dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita con el codo. Si con el codo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like y prásculo. Así que, ahora que le habéis dado like y que os habéis suscrito al canal con vuestro increíble codo, podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos y qué otras cosas queréis ver, qué otras series queréis ver próximamente aquí en el canal de León Picarón. Así que, sin nada más que decir y sin nada más que añadir, podéis seguirme en Instagram, arroba León Picarón, link en la descripción. Y, por supuesto, el 6 de julio se estrena mi película de Sonic.exe. Vamos directamente para allá. Vale, amigos, ya estamos aquí listos para ver. Y parece que Eggman va a hacer trampa. No sé qué es muy bien lo que hay que hacer. Vamos a probar a Shadow, venga. Me gusta Shadow, vamos a probarlo a ver cómo va, porque... Yo soy siempre de Silver y si no de Sonic, pero Shadow también está a la altura. ¿Contra 100 Eggpounds? Dodon Pajó. El hombre enfadado pondrá más pruebas o trabajo en equipo. Yo, Mega, exterminar Eggpounds. Bien, Omega la ha pillado. ¿Qué voz tienes, Shadow? ¿Qué voz tienes? ¿Cómo te quiero? ¿Quién acaba antes con los robots de Eggman, Shadow? Pues está claro. Yo, es que ahora soy Shadow, pues ahora acabaré con los robots de Eggman yo antes que... Lo siento, Sonic, lo siento, si es la vida. Vale. ¿Qué hay que hacer? No me he enterado. Acabar con unos robots, ¿no? Uy, esto no pinta bien, ¿eh? No pinta nada bien, verás tú. Acabar con unos robots, vale. Destruye todos los Eggpounds que puedas. Eggpounds normal, 50 puntos. Se destruye con dos golpes. Suelta bombas peligrosas al ser destruido. Evita la barrera de pinchos. Vale. El doctor está poniendo las cosas. No me he enterado muy bien de lo que hay que hacer, pero bueno, venga. Vamos a probar. Vale, se supone que tengo... Vale. Se supone que tengo cohetes, vale. Y así puedo ir... Destrozándolos, ¿no? Ay, si los toco también... Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Más o menos. Vale, más o menos lo p... Uy, este es de pinchos. Ese no es bueno, ¿eh? Ese no es bueno. Vale, ahí. Otro para allá. Otro para allá. Y otro para allá. Vale. Están saliendo más Eggpounds. A ver, toma ese, toma ese. Nos pinchos, tío. Lo sabía. Y a tu casa, bro. Vale. Va por tiempo. Vale, vale. Y cuantos más me cargue... Más tiempo me da... ¡No! Vale, una bomba por ahí. Bomba por allá. Bomba por allá. Vale. No sé cuántos puntos llevo. Ah, ya he conseguido un nivel de plata. Vale, vale. O sea, no es tan difícil como pudiera parecer. Uy, cuidado con los pinchos. Qué mal que no me gustan. Los de los pinchos no me gustan. Vale, ahí va eso. Ahí va eso. Ahí va eso. Eh. Y ese... Vale, vale. Me ha dado más tiempo. Ojo que voy bien, ¿eh? Ojo que... Ojo que voy bien. Voy demasiado bien. Bastante mejor de lo que me esperaba. Uno para ti. No. Qué pesados los de los pinchos. Toma eso, pinchos. Y eso también, tonto. Vale. No, le he dado justo al que necesitaba darle más golpes para caer. No. ¡No! Dos. Uno. No, aquí me he quedado. Aquí me he quedado, amigos. Aquí me he quedado. Bueno, creo que he llegado a oro, ¿no? Me he quedado en oro. En plata. Me he quedado a nada del oro, tío. No fastidies. Bueno, a ver, ha estado... No ha sido muy difícil. Si no te chocas con ello, lo he conseguido, ¿no? O sea... Efectivamente. Así se dice Omega, bro. Sí, pero no creo que eso sean todos. Da igual, lo hemos conseguido, Tails. Tienes razón, Tails. Los costó yo a mayor velocidad de la que podéis destruirlos. Más Eggpones exterminar excelente. Bueno, me gusta Omega. Me gusta bastante Omega. Vale, tenemos ya otra carrerita por aquí, ¿no? ¿Cuál hacemos? Vale, cualquiera de las dos. La montaña... Vamos a hacer la montaña de hielo esta. Cada carrera revela más información. Venga, no me cuentes tu vida, bro. Y ahora vamos con nuestro bro. Hay que ir con nuestro bro. Hay que ir con nuestro bro Silver. Hay que hacerlo, amigos. Hay que hacerlo. Hay que ir... Señales telemétricas procedentes de Dodompa. Uy, Dodompa. Knuckles lo pregunta. Carreras incluyen en nuestro trabajo en equipo. O sea, nos está estudiando. Y las está enviando a alguien cada vez que acabamos una... Ay, el receptor puede ser... Uy. A ese Tanuki pasar de la carrera. Uy, Rush y Knuckles, ¿eh? Uy, Rush y Knuckles. Uy, Rush... Uy, 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 uy. Rush y Knuckles las han ido. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Vale. Carrera normal y corriente, ¿no? Hay que ganar y ya está. Pues lo voy a conseguir con el Team Silver. Pero Leon es el Team Vector. Callaos. Es el Team Silver, ¿vale? Vamos a ganar esta carrera. Venga, no me contéis vuestra vida. Vamos para allá, ¿eh? Como siempre salimos los últimos. Pero no pasa nada. No necesitamos salir antes para ganar. Vale. ¿Qué está? El equipo Eggman, el equipo Rose y el Team Sonic. No está el Team Shadow. O sea que... Casi que mejor, la verdad. Porque el Team Shadow siempre es bastante complicado, ¿eh? Vale, a ver que tenemos... ¡Una bomba! Pues, Bombi... Y se me cae. Y se... ¿Habéis visto que se me ha caído la bomba fuera del mapa? ¿Se puede ser más desgraciado en la vida? Vale, vamos para allá que voy. El número 11. Perfecto. Ultimísimo. Muy bien. Bueno, ultimísimo no, porque ultimísima va Blaze. Vale, vamos allá. Un cohete, un cohete. A ver. Tengo que acertar, ¿eh? ¡Tómalo! Le he dado. Le he dado a alguien. No sé a quién, pero le he dado. Ah, ya he aterrizado mal. Vamos, número 11. Vamos, los tres últimos, vamos. Siempre empezamos fatal, ¿eh? Luego ya remontamos, pero el equipo Silver siempre empieza fatal, tío. Es que normal, si me dan un cohete con esto... Muy bien, y se lo he dado a Blaze. Vale, bombitas para allá. No le he dado a nadie, ¿en serio? Vale, 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 vale. ¡Bombas! ¡Vamos para todos! Madre mía, horrible. Carrera horrible. Seguimos últimos. De momento solo Vector está en una posición medio decente. Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Noveno, octavo... Vale, 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 vale. Empieza esto, empieza esto. Venga, a vuestra casa, bros. A vuestra casa. Madre mía, qué manera de adelantar, ¿eh? Madre mía, tercero. ¡Uh! En una curva solo me he puesto tercero. Bueno, ahora cuarto. Amy, Amy, ¿de qué vas, sister? ¿De qué vas, Amy? Vale, vale, me meto por aquí. Me siento un objeto guapo, ¿eh? Una bomba, no... Homochao, ¿eh? Homochao siempre lo hace muy bien, Homochao. ¿Me tiras eso? Bueno, pues yo te voy a tirar una bomba. No sé qué te parece, Homochao, pero... Bomba para ti. ¡No! La he liado. La he liado increíble por tirarle la bomba. ¡Eh! Voy primero. Voy, ¡eh! Lo voy primero, ya está. ¿Ventor me da una caja de objetos? Pues perfecto. ¿Me pongo este cubo atrás? ¡Uh! Vale, si me pongo el cubo atrás, creo que podré protegerme si me tiran un cohete o algo, ¿no? Vale, sigo ahí a tope. Sigo a tope, ¿vale? ¡Ay, se me ha caído el cubo! Vale, tengo el cohete. Tengo un cohete atrás. A ver si se lo puedo tirar a alguien. Ahora voy a intentarlo. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí, de momento vamos genial. ¡No! ¡Hala, venga, va! Me pongo el super turbo este y ¡hala! Me he chocado con eso. Que yo pensaba... No pensaba que me fuera a chocar con eso. Vale, a tope. Vale, de momento, bien, bien, bien. Silver primera. Yo segundo. Vamos genial. Y vamos para atrás. Vale, tiro ese cohete atrás. Se lo he dado a Vector, pero no pasa nada. Vale, vamos ahora por paliza, ¿eh? Estoy mirando el minimapa y tenemos a todos muy detrás, ¿eh? Pero muy, muy, muy detrás. O sea, súper detrás. Vale, Vector, pues si me das una caja de objetos te la voy a pillar, bro. Vale, un cohete. Pero es que no necesito cohete. Tres cohete. ¿Queréis cohetazos? ¿Queréis cohetazos? ¡Toma, cohete! ¡Homo, chao! Ahí está Amy detrás. Ahí delante, perdón, con un cohete. Que nos puede quitar el puesto. Uy, uy. Amy, ven para aquí. Amy, ¿pero quién me ha dado? Toma, cohetazo para Amy. Vale, y me piro. Primero, segundo Vector. Quinta, Blaze. No, sexta. Vale, vale. De momento, aunque Blaze vaya sexta, creo que ganamos, ¿eh? Uf, casi la liba ahí. Vale, me pongo esto detrás, a lo escudo. Necesito ayuda. Ah, pues no te puedo dar nada. ¡No! Me he salido mal. Vector, por favor. Vector, gana. Vector, gana. Vector, gana por nosotros. Que está aquí un manchado, Vector. Vale, ahora con el derrape. ¿Qué hace a Amy? Amy, 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 lo siento, pero esta carrera es mía, Amy. Lo siento, sister, pero esta carrera es mía. Uf, vale, hemos ganado. Hemos ganado por poco, ¿eh? Primero, Amy ha quedado segundo. Amy es pesada. El Team Rose en este juego es buenísimo. Siempre quedan de los primeros. Pero bueno, hemos hecho casi top tres. Solo Amy que se ha puesto segunda. Y el team, el team... Bueno, Big se ha quedado súper atrás. O sea, ha sido palizón total. Seguramente ahora cuando den los puntos haya una diferencia abismal. Ahí está. Conseguido victoria fácil del Team Silver. León es el Team Metro. El Team Silver, digo, ¿vale? Y veamos qué es lo que sucede. ¿Por qué todos piensan que el señor Pa? Cuenta nuestros secretos. Pues porque es verdad, hijo mío, que pareces tonto. ¿Súper científicos maquiavélicos con bigotito y todo? Pues sí, la verdad. Yo tengo bigotitos. Sí, malvado. Madre mía, mi hija es un poco tonto, ¿eh? Pero bueno, amigos. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis que siga, ya sabéis. Y si no, pues ya buscaremos otra serie con la que seguir si esta nos gusta. Así que nada. Gracias por ver el vídeo y nos veremos en el próximo con más. ¿Habéis dado a like? Suscríbete al canal. Activad la campanita. Siguiendo mi Instagram. ¿Listos para el 6 de julio ver la película de Sonic.exe? ¿Sí? Perfecto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡León Z! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!